Corporán vive a diez años de su partida. Este pasado sábado cinco de marzo dos mil veintidós se cumplió una década del fallecimiento del comunicador Corporán de los Santos. No es agero al afirmar que la sociedad dominicana en su conjunto se sintió huérfana desde aquel asiego cinco de marzo del año dos mil doce, día que partió hacia la eternidad, Rafael Corporán de los Santos, el viejo corpo, como lo bautizara el pueblo dominicano. Entregó su vida a los mejores aspectos de la sociedad humana. Fue en sus mejores tiempos, exitoso empresario radial y televisivo, pero sobre todo, amigo, fiel a sus principios, consecuente con el dolor humano, y mano que se extendió hasta más allá de sus posibilidades para aliviar el sufrimiento de sus semejantes. Hoy, diez años después, esa década que se cumple, recordamos su sonrisa franca, su inagotable sentido de saber, y su incansable deseo de solucionar todos los problemas que se le presentan. A diez años de haber ascendido hacia planos más altos, solo se me ocurre gritar en voz en cuello, Corporán sigue ahí. Rafael Corporán de los Santos nació el veintidós de julio de mil novecientos treinta y siete, en Santo Domingo, República Dominicana, mejor conocido como Corporán de los Santos, o simplemente Corporán. Fue un productor de radio y televisión, locutor, presentador y empresario dominicano, propulsor del populismo mediático, desde sus emisoras radiales, utilizándolas como medio para ayudar a las personas. Corporán era conocido por su peculiar manera de hacer televisión, y por haber roto con el esquema del comunicador circunspecto de la época, la cual estaba marcada por parámetros elitistas. Sus populares programas, sábado de Corporán y sábado chiquito, tenían una duración de récord, conjuntamente de doce horas, ganándose los eslóganes, el sábado es de Corporán, y el campeón de la televisión, y catapultando a muchas personalidades de la televisión dominicana. Lamentablemente, a los setenta y cuatro años, en Santo Domingo, República Dominicana, el cinco de marzo del año dos mil doce, falleció Corporán. Hoy, diez años de su partida, Corporán sigue ahí. Corporán de los santos, mil novecientos treinta y siete, dos mil doce, que descanse en paz. Diez años de la partida de Corporán de los santos. Ustedes sigan en sintonía con JG y JG Digital TV, así estarán mejor informados. JG Digital TV, somos una plataforma digital diferente.